En el marco de la operación 30 días en el mar 3.0, desarrollada a nivel mundial en 56 países, la Guardia Civil ha procedido a nivel nacional a la detención e investigación de 69 personas por delitos relacionados con la contaminación marina. Se trata de la tercera edición del proyecto que Interpol pone en marcha sobre materia medioambiental. Durante esta edición, España ha centrado sus esfuerzos en llevar a cabo inspecciones a buques, así como en ejercer las correspondientes acciones contra los responsables de los vertidos ilegales al dominio público marítimo terrestre, en especial cuando estos últimos causan o puedan causar daños sustanciales a la calidad de las aguas. En España, la Guardia Civil ha liderado la acción coordinando las diversas especialidades. Se han registrado un total de 1.170 acciones. Entre las inspecciones realizadas destacan las 322 inspecciones a buques, 503 en puertos, 190 en tierra, entre las que se encuentran empresas, estaciones de curadoras y otras instalaciones, y 144 marítimas en áreas contaminadas, lugares afectados, entre otras. En total se han registrado 60 delitos y 70 actuaciones administrativas.